Elul es el sexto mes calendario del año calendario bíblico. También es el último mes del año civil contado desde Tishri. El nombre Elul es el nombre babilónico del mes. La Biblia también se refiere a este mes como Elul, como en Nehemias capítulo 6, verso 15. Así que el muro fue terminado el día 25 del mes de Elul. Debido a que se acerca el año nuevo y las altas fiestas sagradas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el mes de Elul se centra en el arrepentimiento y la reconciliación. Durante este mes se recitan oraciones especiales llamadas Selijot. Perdón. Estas oraciones se enfocan especialmente en los trece atributos de misericordia revelados a Moshe en el monte Sinaí. Éxodo 34, 6 y 7 dice, El Señor, el Señor Adón, compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, el que guarda misericordia por millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ninguna manera dejará impune el culpable. Otra costumbre durante el mes de Elul es el sonido del chofar, trompeta de cuerno de carnero. Al final del servicio de oración de la mañana, el sonido penetrante e inquietante del chofar mueve nuestros corazones para buscar a Adonai y arrepentirnos del pecado en nuestras vidas. Su sonido se asemeja al clamor quebrado y doloroso de nuestras almas, clamando al Juez justo por misericordia y gracia. Este sonido sin palabras, pero profundamente significativo, es representativo de otro anhelo dentro de nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto aún hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, teniendo las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Además de tener sed de justicia, nuestras almas anhelan el día en que nuestros cuerpos cansados resuciten. Pablo dice que incluso la creación espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Adonai. Romanos capítulo 8, verso 19. El sonido del chofar es expresión de ese anhelo por la venida de nuestro Mesías, Yeshua de Nazaret. Con gran anticipación esperamos la nueva creación que será anunciada con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Adonai. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Así que este lul, deja que la llamada del chofar traspase tu corazón y convenza tu alma. Que nos volvamos a él con fe completa y caigamos en su abundante misericordia. Que nosotros también anhelemos la venida del Mesías a medida que nos acercamos a un nuevo año. Que encuentres plenitud y novedad de vida en este lul.